Y arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para el 5, la yegua She's Whiskey se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna, la yegua Angel Art a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha, Synergy's Electra se acomoda en el segundo, Flincy está en el tercer lugar, en el cuarto la torilla Mann et al, luego trata de movilizarse Naval Empire, luego viene apareciendo en el antepenúltimo la yegua Isabella Glory, mientras que las dos favoritas, la yegua Downton Katie y la número 5 She's Whiskey está en los dos últimos lugares, 24-4 el primer cuarto de milla, Angel Art está adelante con Ángel Cruz, ventaja de cuerpo y medio sobre Synergy's Electra que está en el segundo, Flincy en el tercero, en el cuarto Mann et al, luego trata de meterse en la pelea Naval Empire, en el sexto lugar a la expectativa se viene acercando Downton Katie, al penúltimo viene pasando She's Whiskey, mientras que la número 2 Isabella Glory está en el último lugar, 50-12, el parcial para la media milla, la pelea fuerte entre tres yeguas, Angel Art por dentro, por el centro, Synergy's Electra, por fuera el cuatro Mann et al, está muy cerca, en el cuarto aparece Flincy, al quinto intenta acercarse la número 10, la lleva Downton Katie, luego trata de meterse She's Whiskey junto a la yegua Isabella Glory y se está quedando el 6, la yegua Naval Empire en la última colocación, se defiende en la punta, Angel Art ataca por fuera la yegua Mann et al, junto a este lo viene haciendo el 8, trata de buscar un pase del 10 por segunda línea, cuando ingresan ya a la recta final del Aero del Par, se defiende Angel Art ataca a Downton Katie por el centro de la cancha, Downton Katie se va a la punta, atropea a la Naval Empire por la parte del centro de la cancha, Downton Katie se escapa en el primer lugar con ventaja de 4 de 5 cuerpos y no puede, pero eres muy superior, ganó tanto Katie, segundo Naval Empire, tercero para She's Whiskey.